Buenos días, yo quiero darles las gracias a Visa Allá por su asesoría, ya que con ella logramos obtener la visa de turista. Siempre tuvimos presentes las recomendaciones dadas y muchísimas gracias, lo recomiendo totalmente porque me tuvieron mucha paciencia porque fueron muchas las preguntas, las dudas y eso me ayudó a tener un proceso satisfactorio para mi familia y yo. Muchas gracias.